Muy buenas, amigas, amigos y familias. No vengo a cortar el pelo a nadie, ¿eh? Estoy aquí en el viñedo y os voy a enseñar, porque estoy cortando unos racimitos de nuestra uva, que es una uva extraordinaria, la onda rubisuri, la uva con la que se hace el chacolí. Y yo, bueno, lo voy a poner ahí en el centro. Venga, me voy para la cocina y arrancamos en un boleo. Bueno, me produce una satisfacción la uva esta, la onda rubisuri, es que es una maravilla. Con esto luego se hace un vino, el chacolí, que es un vino extraordinario. Bueno, me lavo las manos y arrancamos. Vamos a empezar con una ensalada caprese. Sí, es una ensalada con toque italiano, pero que nos gusta a todos. Con tomates, que están ahora impresionantes, mozzarella y unas hojitas de albahaca. Y un aliño rico, rico, rico. Y luego de segundo, nos vamos a marcar unas alitas de pollo, de esas que en la cocina, cuando la gente está comiendo, empiezan a aplaudir. Arrancamos con la primera receta de hoy. Una ensalada caprese. Mirad qué ingredientes más sencillos, pero qué ensalada más rica. Unos tomates, que ahora estamos en plena temporada de tomate. Queso mozzarella. Si no tenéis mozzarella, con un queso de esos frescos, tipo burgos, españoles, buenísimos, también se puede hacer. Un diente de ajo para majar y albahaca. Aquí tengo dos tipos de albahaca, hoja pequeña, hoja más grande. Este es de nuestra huerta. Esto más aceite de oliva virgen extra y sal, para hacer una buena ensalada caprese. Lo primero que voy a hacer es un majao. Mirad, con un diente de ajo, pelamos el diente de ajo. Lo pico. Picamos unas hojas de albahaca. Mezclamos todo aquí. Majamos bien, 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 para luego añadirle el aceite. Y ahí tendremos ya el aliño. Importante el aliño en una ensalada. Importante la compra. No vayáis nunca a la compra sin hacer una lista. Tener una lista es importante. Para que luego no compréis, pues, claro, que empiezas a ver cosas y, ay, pues esto cojo, esto cojo, no. Hacer la lista, es muy importante hacer la lista de la compra para luego no gastar demasiado. Para no gastar demasiado. Muy importante hacer una buena lista. Que luego encuentras alguna cosa que te apetece, pues, bueno, pues la compras. Pero si vas sin hacer lista, normalmente compras mucho más de lo que te hace falta y te sale la compra más cara. Y apostar siempre por los ingredientes de temporada. Eso ya sabéis que yo insisto muchas veces. Mirad, aquí he puesto el ajo y unas hojas de albahaca. Esto lo voy a majar bien, bien majado para luego añadirle el aceite. Y este va a ser el aliño de nuestra ensalada Caprese. Luego me vais a ver cómo pelo los tomates y cómo coloco la ensalada. Porque esto tiene su encanto. Hay que colocarlo todo muy rico, muy bonito, para que luego sepa doblemente mejor. Cuando ya tenemos el majao, le añado una pizca de sal. Ahí. Le añado el aceite. Un aceite bueno, ¿eh? Para una buena ensalada, un buen aceite. Aceite de oliva virgen extra. El aceite ideal para alillar esta rica ensalada. Así. Esto ya lo mezclo todo. Y ya tenemos el aliño listo. Con un sabor intenso. Albahaca, con el golpe del ajito. Bien. Aquí el aliño. Ahora con los tomates. Mirad. Los tomates los vamos a pelar. Porque el tomate pelado es mucho más agradable. Entonces con un pelador de estos, ¿veis? Se pela el tomate muy bien. El tomate para ensalada no tiene que ser verde. Tiene que ser madurito. Los tomates maduros son mucho más ricos. ¿Eh? Otra cosa es que, hombre, blando, blando, no. Tiene que estar durito. Pero el tomate maduro, a mí, yo este verano me he puesto de comer tomate. Hoy todos los tomates que tengo son de mi huerta. Todos. Es una maravilla. Mirad. Una vez pelado, hacemos esto. Le quitamos el corazoncito con una puntilla. Así. Esto a orgánico. Ahora cojo una fuente de aquí. Porque ya cuando tengamos todo preparado, luego es simplemente montar esta esquinita. Se la quito a orgánico. Y hacemos, por ejemplo, así. Unos trozos de tomate. Ni muy finos, ni muy gruesos. Cuatro. Que sean los tomates, ¿veis? Parecidos de tamaño. Y así ya los vamos preparando para luego montar. Esto es lo que voy a hacer con los cuatro tomates. Pelar y tenerlos ahí preparados. Esta es la historia. Bien sencilla. Os animo a hacerla. No ibanse a arrepentir nunca. Bueno, estoy sacando la última mozzarella aquí. Suele venir con su suero. Suele venir con su suero. Esto lo dejo aquí para que no me estorbe. Ya tenemos ya adelantado. El tomate pelado y cortado. La mozzarella. Bien. Ahora vamos a cortar la mozzarella. Mirad. La mozzarella la vamos a cortar en cuatro. y vais a ver. Voy a montar seguido. Y cuando una ensalada como la Caprese es una ensalada conocida en todo el mundo por algo será. Porque hay cosas que desaparecen del mapa pero otras están para siempre para toda la vida. Entonces vamos a ir montando aquí. Mirad. Arrancamos. Un tomate. Dos hojas de albahaca. Dos hojitas de albahaca. Así. Mozzarella. Y esto. Ahí. Mirad que montaje más sencillo. Sin ningún problema. Esto no os va a fallar. Otra vez. Tomate. Otras dos hojitas de albahaca. Albahaca fresca. Ahí. Y ahí. Mozzarella. Y seguimos con nuestra fiesta. Mirad qué cosa más sencilla de montar y riquísima de comer. Los italianos nos han enseñado muchas cosas. Ellos tienen la cosita esa pero de comer. Nos han enseñado mucho, mucho. y bien. Ahí. Y nos queda el último golpe para esta ración. Otra vez. No, tómate primero. Quieto. Quieto. Ahí. Sí, vamos a ponerle las hojitas y el último trozo de mozarella. Aquí. ¿Qué me falta? Una pizca de sal. Sin abusar, la mozarella ya tiene sal, ¿eh? Una pizquita de sal. El aliño que hemos hecho con anterioridad. Aquí. Mirad. Así. Limpiamos el borde y le ponemos una pizca de pimienta. Una pizquita. A ellos les gusta y a mí también. Así. Solo me falta limpiar esta gotita con un papelito. le limpio la gotita. Quieto aquí. Argueñano. Así no se sirven las cosas. Se sirven así. Ya tenemos ¿veis? Una ensalada. Pues el resto vamos a hacer lo mismo en una fuente. Vamos a ir colocando trozo de tomate, albahaca, mozzarella, tomate y así vamos montándolo a poquitos. ¿Qué aromas hay en esta cocina? Por favor. Ay, eso que estamos en el campo, esto en casa tiene que ser una locura ya. Bueno, le ponemos una ramita de perejil para que se sepa que está hecho en nuestras casas. Ya sé que muchos estáis pensando en hacerla. Algunos ya la habréis comido, algunos la haréis y otros muchos que no la habéis hecho nunca, os animo a hacerla porque vais a triunfar. Os va a encantar. Ensalada caprese. El primero lo tenemos y ahora vamos a por las alitas de pollo que también nos vamos a chupar los dedos una vez más. Y vamos con el segundo plato de hoy. Os he dicho las alitas que son las de que te aplauden cuando las has hecho. Mirad que sencillo. Yo tengo aquí alitas. Luego las vamos a cortar las alas así, en dos, en dos. Bueno, y lo primero que voy a hacer es donde las vamos a marinar, que es harina, agua, harina de maíz, cayena, pimentón y ajo seco triturado. Todo eso lo vamos a mezclar aquí, en un bol para luego marinar aquí las alitas. Mirad, apuntaros esta receta que no os vais a olvidar jamás. Luego salen crujientes porque luego las vamos a freír. Sale crujiente, increíblemente rico. La cayena, que piquen un poquitín, el que quiera picante, el que no quiera que no la ponga, pimentón, una cucharadita sopera de pimentón y ajo de este sequito. ¿Veis? Así. Le falta el agua. Bueno, le añadimos el agua. Lo que os digo, apuntaros esta, ¿eh? Que no os va a fallar esta receta, no os va a fallar. Varilla y esto todo bien mezclado. Bien mezclado. Aquí las vamos a meter las alitas cuando las tengamos todas cortadas. El pollo que agradecido es y las alitas concretamente, lo mismo fritas tal cual, hechas al horno, guisadas, a la parrilla, como os apetezca. En el caso de hoy, van a ir fritas y luego le vamos a hacer una salsa agridulce. Una salsa muy rica, muy fácil de hacer y distinta. Ya tenemos la mezcla donde vamos a meter las alitas. Vale. Mirad, las alitas, he dejado estas para que veáis cómo las corto. Aquí. Si tienen, aquí las aves, los pollos concretamente, el exceso de grasa lo tienen en la piel. Si les sobresale así un poquito, yo le corto así un poquitín de esto amarillo. Estas alas son de pollos amarillos. Los pollos amarillos son más ricos que esos blanquitos, pero cada uno sabe en dónde se tiene que mover. Hay mucha gente que se tiene que conformar con pollos un poco más baratos. Pero el pollo no es que esté barato, pero no es una carne cara. Es una carne riquísima y yo creo que a todo el mundo le gustan las alitas de pollo y el pollo en general. Yo solo conozco a una persona que no come, no es el pollo, no come nada de pluma. Un amigo mío, Iñaki, no come nada de pluma. Si tiene pluma, no come huevos y le gustan, pero las aves no. Solamente conozco a una persona, a todo el mundo. A mí me parece la carne de pollo una carne riquísima, riquísima. Bueno, Ya le he quitado un poquito el exceso de grasa. Vale. Ahora, esto, lo salpimento un poquitín, sal, así, no mucho porque luego la salsa de soja eso ya tiene un poquito de chispa, ¿eh? Le muelo un poquito de pimientita, así, sin abusar. Y esto ahora lo coloco aquí, que se marinen aquí, que absorban el sabor de toda esa mezcla que hemos hecho. Así, paso esto aquí y con una cuchara de palo, ahí. Ya está todo mezcladito, le ponemos un papel film para que no transmita aromas a ninguna otra comida que podamos tener en el frigorífico porque esto ahora mientras nos hacemos nosotros la salsa en el frigorífico es donde mejor está, ¿eh? Así, cerramos, esto queda herméticamente cerrado, ahí. Y así va absorbiendo todos los sabores y esto al frigorífico. Venga, ahí. Ahí está, en el sitio correcto. Bien, una vez hecho eso, ahora nosotros vamos con la salsa, mirad. Salsa agridulce, una cazulita, harina de maíz, una cucharada, vinagre, azúcar, así, salsa de soja, ya veis que una bonita cantidad, por eso no hay que ponerle mucha sal porque la salsa de soja ya tiene bastante. Y salsa de tomate, ¿qué culpa tiene el tomate de crecer en una mata si luego viene un tal y lo mete en una lata? Esto es tomate casero, triturado. Esto ahora mezclamos bien, mejor con la varilla como hacemos siempre y le damos fuego y esto lo dejamos reducir un buen rato. La harina de maíz lo que va a hacer es que quede una salsa un poco espesita, interesante. O sea que ya tenemos todo en marcha, las alitas marinando, la salsa reduciendo y cuando esto esté a punto sacamos las alitas, las escurrimos, las pasamos por harina y las freímos acompañados por esta salsa agridulce. Un 10. Mirad, voy para el Guinness, un hombre haciendo tres cosas a la vez, echando aceite aquí, moviendo esto y hablando. Ah, apuntaros esa, ¿eh? No vais a encontrar otro como yo. Bueno, estoy calentando el aceite. Bien, la salsa, mirad, ha cogido una textura ideal, ¿eh? ¿Veis? así un poco espesita y ahora aquí tenemos las alitas que hemos metido al frigo mientras nosotros hacíamos la salsa y reducía un poquito y cogía ahí su punto. Lo que vamos a hacer ahora es ir sacando las alas, las vamos a pasar por esta harina y las vamos a freír. Para eso tiene que estar el aceite un poquito caliente, ¿eh? Ahí, bien, mirad, con un poco del pringue este que tienen, eso va a hacer que luego salgan las alitas crujientes, como nos gustan. Dicen, ¿pero cómo salen esas alitas tan crujientes? Pues mirad, este es el sistema, ¿eh? Así, las enharinamos, el aceite se está calentando, nosotros enharinando y luego las iremos friendo pues en tres o cuatro veces, no hay que ponerlas todas amontonadas, tranquilamente, porque van a estar tan buenas que vais a ver que vais a tener que repetir otro día. Ya os digo yo, os estoy avisando, ¿eh? Enharinadas, así, sin pringarme las manos, mirad cómo lo estoy haciendo con dos tenedores, tranquilamente, ahí, vale, tengo seis, otra más, esta, venga, enharinar, ahí, y ahí, me voy acercando al fuego y ahora, le escurrimos el aceite sobrante y empezamos a freír, vamos allá, así, un poquito más, se tienen que freír bien, bien frititas, ahí, ya empiezan a chisporrotear, una bonita cantidad de aceite, luego ese aceite lo podéis colar, lo que os sobre, y lo podéis utilizar para hacer algún guiso, tranquilamente, se cuela y ya está. Bueno, esto ya empieza a coger caña, así, tiene que ser una fritura así potente, bueno, antes de darle la vuelta cojo una fuente hermosa, pongo papel absorbente, aquí mismo, así, hoy que tengo mucha fritura, dos papelitos, aquí, esto es, lo he puesto aquí, le doy la vuelta a las alitas y estas son las alitas crujientes que todo el mundo quiere comer, estamos todos esperando a que se fría bien, mirad, ahí está la clave, esto con la salsita agridulce, un 10, los dos últimos trozos los tengo listos ya, lo he frito en cuatro veces, he colado el aceite, a mitad de camino he colado el aceite y así, lo que os he dicho, ese aceito lo volvemos a colar y nos sirve, bueno, ya tenemos las alitas crujientes fritas, la salsa agridulce a punto, ¿qué hacemos ahora? Pues montar, vamos a ver, mirad, voy a poner, de abajo voy a poner una gotita de salsa, un momentito, sí, voy a hacer esto, para no pringarlas, hago así, suficiente, luego el que quiera ya voy a poner salsera, para el que quiera, pero así un poquito, quieto, ahí, ahí, crujientes, crujientes, qué maravilla, sí señor, qué gustito y qué placer, andar en la cocina, qué gozada al pensar en lo que viene después, mira que hay que comer bien y todos los días, es una alegría, perejilito, ahí, y la ración, la tenemos, el resto, siempre hacemos lo mismo, una idea de presentación, y el resto, en una fuente, vamos colocando, las alitas, quieta, no te escurras, eh, tan carnes, ahí, el equipo espera, ya, ya me imagino, hoy, poco van a durar estas aquí hoy, la gente me suele decir, qué hacéis con la comida que hacéis allí, y dice, hoy mismo me parece que toda la gente va a estar chupando huesitos, ah, bueno, una cosa, hemos hecho con alitas de pollo esto, esto podéis hacer con tiras, de pechugas de pollo, por ejemplo, podéis hacer con unas tiras de cerdo, tranquilamente, de pavo, de lo que os apetezca, siempre os va a salir haciendo este, el, el manjao ese que hemos hecho delante, bueno, os va a salir crujiente, con cualquier tipo de carne, os va a lucir, le vamos a poner aquí un poco de salsita, así, esta por encima, ahora en medio otro golpe, y en la otra esquina, otro poquito, y el resto en salsera, bonito, le ponemos su ramita de perejil, ponemos el resto de la salsa agridulce, en una salsera, porque esto es muy interesante, os va a encantar, os va a encantar, otro día de menú interesantísimo, no puedo, no tengo tres manos, no puedo con la salsera, no pasa nada, ahora me doy un salto, como si fuera un, un mono, como se me, como se me nota que he vivido en la selva yo, ahí, ya estamos, amigas, amigos y familias, hemos terminado con las dos recetas de hoy, no me quites ojo, yo todos los días voy a tener mensaje, mañana estaré aquí, en Antena 3, la antena del ñan ñan, Antena 3, la tele, abierta, bueno, pues antes de que aparezca nadie, le voy a meter yo, una dentellada a esta alita, puedo hablar sin nada en la boca, pero cuando me meta esto en la boca, despido, adiós a todos. chico, ah, chico, 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 Gracias por ver el video.